Tiktok es diversión, desconexión. Hay días que no nos apetece nada, pero la verdad es que tenemos que seguir cantonido porque es un trabajo. Los artistas lo que hacen es contactar con tiktokers y grabar su canción porque ahora si tu canción se pega en tiktok, se hace viral. ¡Cómo eres tan guapa, paso! Mi madre básicamente es lo más importante que tengo, porque sin ella yo no sería nada. Cualquier fotografía que vayáis a subir, pensarlo muy bien porque queda para toda la vida. La etapa del instituto ha sido muy dura. Se burlaban de mí por todos los pasillos, todo el mundo me conocía. En los patios he estado tres años sola, sentada sola. Creo que fueron muy ellas desde el principio, yo creo que eso fue la clave de su éxito. Tienen un estilo de vida que para cualquier seguidora es aspiracional. Se celebra un gran evento que es un gran desfile. Nos encantaría que vinieras con nosotros. ¡Ostras, qué fuerte! La marca que lo coja va a tener el éxito asegurado. En cuanto se ponen algo, se empieza a volar un poquito las prendas que han compartido ellas. ¡Estoy brillante en mi conto! Queremos tiktokers con esas, ¿vale? Yo a mis seguidores les diría que son lo mejor que tengo. Que sin ellos yo no sería nada ni tendría nada de lo que tengo a día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!